Bien, y nos vamos ahora hasta la comuna de la Florida para saber cómo se está desarrollando el proceso de vacunación. Mariana La Estrada está ahí en el lugar, nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Mane? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Fresia? Muy buenas tardes. Sí, ya hemos conocido, ¿cierto?, este lugar de vacunación, este espacio, que es el Estadio Bicentenario de la Florida, donde el proceso de vacunación se ha hecho masivamente. Y de manera precisa estamos acá con el alcalde de la Florida para consultarle cómo ha ido avanzando este proceso donde sabemos se han adelantado el calendario del Ministerio de Salud y preguntarle también sobre los dichos del Intendente que hoy día hizo un llamado a respetar este calendario. Muy buenas tardes, alcalde. Hola, efectivamente, buenas tardes de 20 minutos. Respecto a los dichos del Intendente Guevara, el Intendente Guevara estuvo de vacaciones mientras todo el país se preparaba para la vacunación. Mientras el Intendente tomaba sol, nosotros estábamos preocupados de construir este espacio Esperanza. Cuando uno vuelve de vacaciones se tiene que poner al día. Yo le pediría al Intendente que se ponga al día y que no genere polémicas innecesarias porque una gran relación tenemos con el Ministro París, a quien felicitamos por el logro de la vacunación, una gran relación con el Ministro del Interior, que es su jefe además, con quien conversamos permanentemente de este tema. Aquí ayer se vacunaron casi 8.000 personas y reservamos unas vacunas para grupos de sentido común. ¿Alguien podría discutir que los bomberos eran necesarios de vacunarlo? ¿Alguien podría decir que las ferias libres, que están en contacto con la gente y que además son una alternativa de alimentación mucho más barata que los supermercados para la gente? ¿No podíamos vacunarlo? Entonces, no generar falsos conflictos de político mediocre. Hoy día lo que se necesita son causas de unidad, por ejemplo, en el tema de la revuelta a clase. Generar un ambiente distinto para que podamos hacer las cosas bien. Alcalde, claro, acá en la Florida han vacunado hace dos semanas atrás, si mal no recuerdo, a los bomberos, también a la policía, recolectores de recibos. Ayer estuvieron vacunando a las personas de las ferias libres y hoy día también están vacunando a profesores que según el calendario del Ministerio de Salud es de 60 años hacia arriba. Pero usted nos mencionaba hace un rato que se está vacunando a otras edades también. ¿Cómo les ha funcionado esto? ¿Han tenido algún problema de stock, de administración? ¿El personal que hay acá en la Florida alcanza para ir vacunando de manera adelantada a lo que dispone el Ministerio de Salud? Respecto al personal, es personal nuestro, con nuestros recursos, todo lo que hay acá se ha hecho con recursos municipales propios. Igual que las familias de clase media, desde luego no es la plata del alcalde, está la plata de todos los florianos que está invertida en los florianos. Respecto del stock de vacunas no hemos tenido problemas. Lo que sí hemos tenido un problema concreto en estas horas es que hay mucha rabia en el mundo de los profesores porque llegan a vacunarse y le dicen ¿ustedes tienen menos de 60? No. En circunstancias que la mayoría o el grupo más grande de los profesores que tienen más de 60 años están jubilados. El grueso de los profesores que educan a nuestros niños y niñas tienen menos de 60 años, entonces no resiste análisis que le estemos diciendo que no. Nosotros por un tema práctico, porque nos toca bajar la decisión de la autoridad central y porque no necesitamos conflictos artificiales, estamos vacunando bajo los 60 años a profesores que trabajan en la Florida o que viven en la Florida. No podemos vacunar a toda la región metropolitana, no tenemos la capacidad, pero hemos hecho un esfuerzo adicional porque queremos mantener la paz social. Uno. Dos, queremos estimular que los profesores estén inmunizados lo más rápido posible para que se cumpla la meta nacional de volver a clase lo más rápido posible. O sea, acá en la Florida no faltaría stock, tampoco hay problemas de organización a administrar la vacuna, las dosis de vacuna. Hasta el minuto no, ayer que tuvimos la mayor cantidad de gente, que casi llegamos a los 8000 personas, no hubo problema, el tiempo de espera era de una hora, una hora veinte. Tú le puedes preguntar a la gente cómo está funcionando y no habíamos tenido problemas. A diferencia del intendente que estaba de vacaciones, nosotros durante el verano trabajamos y nos dedicamos a preparar este punto porque sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos que en un minuto se iba a producir una gran avalancha de público por la ansiedad de vacunarnos. Esa es la diferencia entre estar de vacaciones y trabajar durante febrero. Alcalde, quisiera preguntarle también por el retorno a clases. Sabemos que algunos municipios han señalado que no van a empezar las clases presenciales el primero de marzo, otros están un poco más dispuestos a hacerlo. ¿Cuál es el caso de la Florida? ¿Parten o no presencial el 1 de marzo? Yo no quisiera que esto sea un tema de conflicto porque no debe serlo. Justamente por lo que trae mi espalda. La vacunación es un acto de esperanza tremendo para mucha gente que vivió con miedo. Esto nos puede devolver en parte la paz social que habíamos perdido, devolver a tratarnos mejor entre los chilenos. Por tanto, entrar en un conflicto que sea el primero de marzo o el primero de abril no conduce a ningún lado. Lo que sí es claro es que la ciencia nos ha dicho que el proceso de inmunización con la vacuna Sinovac toma 35 días desde la primera inoculación hasta que se genera la inmunidad en el cuerpo. Si partimos el 15 de febrero, ¿cómo íbamos a empezar 15 días después? Por lo menos tiene que ser 20 días después cuando estén inmunizados todos los profesores. Me parece sensato. Es lo que está diciendo el colegio de profesores con quien yo he tenido diferencias muchas veces. Pero en esto tienen razón. Evidentemente, si queremos que nuestros profesores trabajen, démosle las garantías mínimas de que van a estar inmunizados. Entonces, en este caso, la Florida, ¿cómo lo va a hacer cuando inicie el año escolar el primero de marzo? ¿Cuál va a ser la modalidad? Nuestra decisión es trabajar telemáticamente el primero de marzo y le queremos pedir al gobierno, particularmente al Ministerio de Educación, que no tome esto como un conflicto. A diferencia de los ministerios, que son igual de patriotas que nosotros, pero están en unas oficinas separadas de la gente. Nosotros estamos en contacto directo con los ciudadanos. Nos toca administrar la realidad. Y la realidad hoy día nos dice que no están las condiciones, porque primero, los papás no van a mandar a los niños al colegio. Segundo, los profesores no van a querer trabajar. Y tercero, vamos a tener grupos radicales en los colegios, con los colegios tomados, y vamos a tener el espectáculo de todos los años. Toma de colegio, desalojo de carabineros, retoma de colegio, el país otra vez incendiado. ¿Tiene sentido? Yo creo que no. La Florida, ¿hasta qué fecha esperaría entonces para tener un retorno seguro a clases presenciales? Lo hemos dicho, nada antes del alrededor del 20 de marzo, porque es la fecha en que se alcanza la inmunidad. Pero también es cierto que no solo la inmunidad de los profesores y profesoras. También tenemos que ver cómo están las estadísticas nacionales. Si tenemos una segunda ola fuerte o tercera ola fuerte, tenemos que ver bien cómo están los colegios y cómo son los mecanismos de transporte. Pero le queremos extender la mano, tanto a los profesores, y pedirles que no sean tan intransigentes, y al gobierno, que tampoco nos forme esto en un incendio innecesario. Que aprendamos la lección de lo que está ocurriendo en estos días. Alcalde, algunos han optado por estas clases presenciales de manera pronta, debido a que dicen que se genera una brecha entre aquellos que pueden acceder a las clases online o no. Se produce una diferencia. ¿Cómo se va a abordar para que esta brecha no se siga ensanchando? Bueno, lo vamos a ver durante horas de la tarde, porque esa es una crítica a la que no tenemos que hacer cargo. Evidentemente, el mejor sistema es que los niños estén en clases. La UNICEF lo dijo. Mientras más humilde es el niño, mayor es la brecha por cada día que falta clase. Eso es evidente. Pero tenemos otro conflicto, que es el contagio. Por tanto, tendremos que hacer los esfuerzos durante las próximas semanas para ir buscando la forma de tratar de acortar esa brecha que tú señalas que es real. La vida, muchas veces, nos hace elegir entre dos cosas malas. Y consiste en elegir lo menos malo. Y lo menos malo hoy día es esperar que se calme bien la situación para volver a clase. Muchas gracias, alcalde, por abordar estos temas que, sin duda, son importantes. Se han estado debatiendo ampliamente durante las últimas semanas los calendarios del Ministerio de Salud, vacunaciones que se han adelantado. Ver cómo ha funcionado este adelantamiento también es importante. Y, por supuesto, todo lo que sucede en torno al retorno a clases de manera presencial. Sí, de hecho, lo hablábamos también a propósito de un debate que a José Joaquín Brunner, que hablábamos hace pocos minutos con él en MANE. Él fue exministro de la Presidencia, pero además experto en temas educacionales. Decía que es un debate bien artificial el que se ha generado. Y lo menos que se necesita ahora es que se arme una polémica entre colegios de profesores o el Ministerio de Educación y menos con los alcaldes, porque aquí la responsabilidad es bien compartida. Es lo mismo que tú señalabas ahí con el alcalde de la Florida. Aquí se necesitan realidades específicas para cada una de las comunas de la zona del país, que evidentemente cambia mucho respecto a las zonas rurales o en aquellas que están aquí en la capital. La situación de la educación a distancia cambia en distintos lugares del país. Por eso es bien importante lo que señalaban a propósito de ahí de lo que mencionaba el alcalde. En medio de la vacunación, que lo reiteramos, MANE, se está realizando hoy también ahí en el Espacio Esperanza, como la han denominado al Estadio Bicentenario de la Florida. Muchísimas gracias por la información, MANE. Que tengas buena tarde. Nos vemos.